El 14 de enero en el norte de Bogotá venía cooperando con la Fiscalía en búsqueda de beneficios genales luego de haber sido señalado de haber recibido un soborno de 4.6 millones de dólares por parte de Odebrecht para lograr que esta empresa obtuviera un otro sí en su contrato de la Ruta del Sol.